No cualquiera aguanta ese golpe, por eso es que tú me corrompes. Ha llegado el día de Se Define Todo. Acá se conocerá quién se consagra campeón. Será un partido tremendo. Así que no le cambien de canal. En instantes arranca este partidazo por EA Sports. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Será genial, Marito. La verdad es que estos equipos han dado un torneo espectacular durante toda la temporada. Y ahora, hoy, tienen que dar el mejor del año. Por eso, la preparación, me imagino que durante las semanas, habrá sido espectacular. Y lo que nosotros queremos es ver fútbol y del buen. Acá está revelando la decisión del técnico para el partido de este día. Para mí es un 4-3-3 con lo que tenemos en la cancha, Mario. Con un falso 9. Bueno, dejemos que empiece y lo veremos. Si es falso o juega como pivote ahí. Y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy. Esperemos que los técnicos también ofrezcan licencia a estos jugadores para ir un poco más al ataque. Para que no se queden con 5 en el fondo, sino que permitan llegar a la mitad del campo. Que logren subir un par de líneas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ya comienza el partido nos ponemos a filas ya era hora señor árbitro vamos a jugar balón cargado de peligro el estadio es una fiesta no se van a cansar de celebrar y ahí lo vemos marito el esfuerzo del arquero pero no alcanzó fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano entretenido hasta ahora uno a cero estamos Roche ahí va avanzando con la pelota y es impecable la recuperación del balón ante este ataque ahí está la buscaron y la recuperaron Víctor Fischer moviendo la pelota así uno lo ve y parece un teatro el zapatazo y la pelota que no entra la verdad que le pegó muy fuerte y esa pelota se fue pero muy desviada hay muchas chances de que esto termine bien esto puede terminar el gol 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 querían saber cómo se siente la gloria ahí está así se siente tocar el cielo con las manos vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peli bueno la verdad que la podía haber colocado pero siempre hay un pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias qué lindo gol que fue qué bien parado que estaba para cortar y ahí avanza con las pelotas se está vistiendo de genio sigue la jugada hay ventaja le pega ahora bien ahí el arquero se queda con el balón muy inteligente cambio de frente pira por poco y no llega bien al fin ahí lateral se está animando para irse arriba qué bien lo cortó pelota que va al córner tiro de esquina al centro del área cortando bien ese balón y ahí lo tiene nuevamente otro córner qué malo hizo Marito qué horrible despeje esto se ha terminado acá parece no hay manera que le quiten la pelota entra bien y la pelota sale disparada lleva la pelota bien el zoom de ataque maravilloso el centro salvador ahí en ese cruce ha rechazado muy mal a la una hay peligro lo tiene ahí para darle gol y esto me parece irremontable y Fernando esta jugada normalmente tienen que terminar el gol la jugada preciosa y la definición exquisita los números no mienten son fríos pero dicen la verdad el primer tiempo fue exclusivo dominio de un solo equipo justo les ha quedado la pelota Víctor Fischer en una de ellas de tanto toque hasta los mareados resultan ser ellos Marito brillante cambio de juego mira esa pelota que va al área han recuperado la pelota y en zona de ataque levantan bien el balón una atajada tranquila para el arquero apenas un minuto de tiempo añadido brillante la tarea del defensor para tapar este centro tiro de esquina justo al corazón del área flujito despeje bueno ese corto defensivo el silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado el silbato vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido esto me parece se ha terminado ya le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo se puede venir la contra ojo este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe buena pelota vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelín a veces conviene la fuerza y a veces conviene la habilidad este eligió lo primero la fuerza le dio con alma y vida y la clavó y por ahora el marcador 3 a 1 y la clavó y la clavó tiene de nuevo tiene de nuevo la posesión a mi me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada era bueno el centro hasta que llegó el rechazo pónganse en otro escenario imagínense van perdiendo es para colgarlo ahí se viene un cambio le queda todavía media hora el compromiso y ahí avanza con las pelotas se está vistiendo de genio pero ahí terminó todo la bocha que cambia de dueño atento es que parece buena recuperó muy bien la pelota y mira dónde controla la pelota se va a meter en el campo contrario este pase tiene potencial pase que no llega a ningún lado ahí falta pero lo deja seguir es buena esa pelota es buena pelota que no llevaba peligro alguno buen centro centro que quede en el rival pero no le deja en el peligro ahí tiene con quien apoyarse a jugar al fútbol con las manos la deja de la pelota justita el rival tremenda oportunidad y la va a clavar guarda que esto sigue se viene gol esto señoras y señores me parece irremontable bueno la verdad me tengo que preguntar dónde estaba la defensa porque este gol vino a raíz de que se escaparon no encontraron a nadie por medio solamente quien defendía el arco así que el dos contra uno estaba clarito que tenía que terminar el gol que gran servicio muy buena entrada la pelota al costado gran acción en 10 minutos se termina todo y miralo como se va el arco rival el peligro sigue interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella se viene y está acompañado sin problema la bocha para el arquero cuando quieren le tiran un peluche han plantado rótulos en el terreno de juego todos los jugadores a ver aquí ataquen vengan vengan gol gol que locura en el marcador hay cuatro goles de diferencia y te digo Fernando que si llega a errar ese gol era para para mandar una Siberia estaba muy cerquita del arco y no creas que esto ha sido todo 5 a 1 habrá más Roche ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos se viene se viene se viene el pitazo final el pitazo final el soñado pitazo final campeones diganlo fuerte grítenlo campeones que razón tener Fernando realmente no veían la hora de que sonara el serrato y este llegó un gran cierre de una temporada espectacular han levantado la copa han sido campeones y ahora todo es fiesta que hermoso momento Mario especial inolvidable para todas las personas que conforman este club de esto están hechos los sueños todas estas jugadoras anhelaban levantar la copa desde que empezaron a jugar y hoy lo pueden hacer y ahí lo tenemos Fernando que hermosa postal el equipo recibiendo el premio todo festejando y la afición que no se lo puede creer de ahí está levantan el trofeo una imagen preciosa tantas veces habrán sonido despiertos y dormidos pero hoy ya no es un sueño hoy hay que festejarlo porque hoy lo tienen que disfrutar este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo ahí lo tienen la comunidad del club como debe ser los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas sí señor este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club buena imagen que quedará grabada en la historia ¡Gracias! ¡Gracias!